¡Báilala, báilala! ¡Ay, muy sabor! ¡Tres, dos, tres, cuatro, tres! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, báilala! 1, 2, 3, 4, 5 Que suene la coma, que suene el chispán 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 Muchísimas gracias general Muchísimas gracias por su presencia Por su sentado, por su sentado Por su sentado, por su sentado Para ustedes, sus amigos del Grupo Cucarún Los dejamos con los amigos de la Universidad de México Muchísimas gracias Gracias Miguel, gracias por su rato Gracias Alessia Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Cucarún Ahora vamos a hacer lo que dijimos al principio ¿Sale? Se van a volar todos ahí para no les tapatar en la suerte Todos eh, todos El que no se la dé, se la regresa todo Claro que sí En lo que se prepara la dignidad de México Se va a quemar el castillo por si quieren ir Para que no la chiflen Porque eso que...